¡Gracias! Me decía que tiene un recorrido, un trabajo ministerial de 40 años. Cuéntenos cómo ha sido todo este proceso a lo largo de toda su vida ministerial. Usted también predica, es pastor. Hábleme un poco de eso. ¡Guau! Tatiana, es verdad, no empecé en la música recientemente. Es curioso, el llamado de Dios sobre mí en cuanto al ministerio de la música empezó cuando tenía 15 años. Y han pasado 40 años en los que Dios me ha permitido ministrar en muchísimos lugares, en muchísimas congregaciones, en varios países. Pero nunca había grabado profesionalmente una producción, una canción. Y de alguna manera quizás me resistía a hacerlo. Hubiera podido intentarlo mucho tiempo atrás. Pero creo que el tiempo de Dios es perfecto. Dios me hablaba no hace mucho acerca de por qué 40 años, por qué no 35, o por qué no 43. Y entendí que 40 en el concepto bíblico tiene un significado muy especial. Creo que han sido 40 años de preparación, 40 años de aprendizaje. Y cuando yo pensaba que ya me podría retirar del ministerio, Dios me sorprende con, te quiero ahora en esta dirección. Luché mucho con Dios, tratando de entender y aceptar esto, porque nunca fue mi deseo estar en una plataforma visible, estar en un video, o estar en la televisión, o estar en la radio. No lo fue. Y de alguna manera, toda esta realidad de la industria, como que estoy empezando a acostumbrarme, a entenderla un poco. Y ver que en este momento el mundo cristiano, el mundo actual, está funcionando en esa dirección. Y para mí es un reto entrar en esa dimensión. Pero estoy muy contento de saber que este es el tiempo de Dios para hacerlo. Sí, no es fácil, después de tanto tiempo, y entender cómo se está moviendo en este momento, pues la industria de la comunicación y de los medios. Todo ha cambiado y me imagino que ha sido difícil para usted. Pero si Dios le acompaña, pues Él va a ayudarle a salir adelante en este proceso. Me imagino que en la pandemia, durante este tiempo tan difícil, que la gente empieza a pensar y a reevaluar todas esas cosas. ¿Fueron los pensamientos que a usted le vinieron a su corazón? ¿Por qué no lo había hecho antes? Dicen el clavo, porque cuando empecé realmente con mi esposa a trabajar en el proyecto, y vi que empezaba a realizarse, que Dios empezaba a abrir las puertas para caminar en esa dirección, al verme ya que estaba en la sala de grabación grabando, y venían los videos de la producción, y empezaba a desarrollarse todo esto, mi primera pregunta, y me asaltó muchas veces fue la que tú me acabas de decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Me lo preguntaba constantemente durante dos o tres semanas, y lo único que me quedó claro fue que no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios, y entendí que Dios estaba alineando todo de manera perfecta, para que todo caminara correctamente en la dirección que estoy viendo que Dios está mostrando ahora. Muy bien, ¿y cuál es el tema musical que usted quiere, que va a estar a punto de lanzar, y que hoy quisiera tocarnos, cantarnos un fragmento? En realidad, sí hay dos canciones, dos sencillos, que ya están en todas las plataformas digitales, uno es Tu Mirada, que la lanzamos en febrero, y el otro es Dios de Pactos, que lanzamos en marzo de este año, ya está disponible, pero con gusto te canto un pedacito de una de las canciones, Tu Mirada, fue una canción que sacó Marcos Huita hace más de 20 años, este es un nuevo arreglo, completamente nuevo, y pronto estamos trabajando ya para un tema propio, va a ser en la tercera producción, pero esta canción significa mucho para mí, porque los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos, dice la palabra de Dios, Dios, pero los ojos de Dios son como un escáner en nuestro corazón, en nuestro alma, no hay nada que se esconda ante los ojos de Dios, y eso es lo que me impacta de la letra de esta canción, y esta canción dice así, Tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin Ti, oh mi Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, llevas mi vida, a una nueva verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar, sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida, más allá, de lo que pueda imaginar, sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Pues muchas gracias Rubén, por haber compartido con nosotros este fragmento musical, ¿dónde lo pueden ubicar y dónde pueden bajar su música? Gracias Tatiana, esta canción y la música que estamos haciendo la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, está en Spotify, en Pandora, en Amazon Music, está en iTunes, obviamente en YouTube está la versión de video, y sobre todo nos pueden encontrar en nuestra página web www.rubenospinal.com, ahí está la historia del trabajo que estamos haciendo y todos los enlaces hacia las plataformas digitales y los videos en YouTube. Bueno, muchísimas gracias Rubén por haber compartido con nosotros y esperamos pues que Dios les siga abriendo puertas en este momento para sus producciones musicales. Muchas gracias Tatiana, Dios los bendiga, gracias OVM Radio por esta linda oportunidad, un abrazo desde aquí del corazón, Dios los bendiga. Gracias. Gracias.